Se va a trabajar al menos en el nivel primario con unas tres horas de duración por jornada, con un recreo largo de una hora y media, después para separar los turnos de una hora y media. Ese recreo largo donde será aprovechado para que el personal no docente, los ayudantes puedan higienizar, desinfectar cada una de las aulas, donde será una manera presencial, semi-presencial, alternando, por ejemplo, tres días de clases un grupo, otros dos se quedan en casa, donde la provincia va a seguir efectuando los cuadernos de trabajo, tanto para el nivel primario como así también para el secundario. Mientras tanto, las escuelas durante este mes de enero se estuvieron preparando para la vuelta a clases de manera semi-presencial. Este es el caso de cuál es el trabajo realizado en la escuela primaria Almirante Brown de Avenida Costalera. En pocos días, las campanas de las escuelas volverán a convocar a los alumnos, pero será de una manera diferente en esta oportunidad, ¿no, Sandra? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, nosotros tenemos la información que ha transmitido la Ministra de Educación, que nos ha dicho que a partir del 17, 16 de febrero, se estaría convocando a los grupos prioritarios, sería una educación bimodal con algunos estudiantes en las escuelas y otros continuarán en la virtualidad, es decir, de manera alternada. El caso de la Escuela Almirante Brown de la Costanera es especial. El establecimiento abrió sus puertas durante todo el mes de enero para trabajos de pintura y refacciones en general que fueron posibles gracias a fondos de la cooperadora y a aportes de provincia y municipio. Este proyecto se concreta con un trámite que se genera entre infraestructura de la región cuarta, la delegada, el FAE y el DOAE, para esperar en el reencuentro a nuestros estudiantes con un patio renovado, que sea cálido. Entendemos que el patio es un espacio de reencuentros, de meriendas compartidas, de muchas actividades, y entendiendo que ahora los recreos van a ser un poco más extensos, más prolongados, recibir a nuestras niñas y niños en un patio pintado un poco más alegre que de otra imagen es sumamente importante. Nosotros realizamos en diciembre los encuentros propiciatorios donde los alumnos pudieron acercarse a la escuela, encontrarse, reencontrarse. Fueron momentos muy lindos, muy sensibles. Los alumnos tuvieron la oportunidad de expresar sus vivencias y demás, los que pudieron concurrir. Y bueno, nos estamos preparando justamente para este nuevo retorno en la bimodalidad que vamos a tener. Estamos esperando instrucciones precisas, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Obviamente que depende de las autoridades ministeriales y de las autoridades de salud, básicamente, pero bueno, ni bien tengamos las precisiones, podremos estar convocando a nuestros alumnos para que se encuentren en este espacio renovado y embellecido. Su directora y vice nos contaron además cómo es el diálogo que mantiene con los padres y cuáles son las preocupaciones y dudas más importantes de cara al regreso a las aulas. Con respecto a las familias, nuestra comunidad es una comunidad muy comprometida, de familias muy responsables con la educación de sus hijos. En diciembre, la convocatoria fue realmente un éxito. Tuvimos un 90-95% de concurrencia de los estudiantes convocados. La verdad que los relatos y las anécdotas fueron para disfrutar. Se pudo percibir que los niños y las niñas necesitaban estar en las escuelas. Así que tenemos la mejor experiencia y bueno, sí creemos que la vuelta, la presencialidad es necesaria. Así que estamos en condiciones sobre todo sanitarias, protocolares, como para esperar a nuestros estudiantes.